Un pequeño espacio de su valioso tiempo, esta hermosa mañana de sábado de abril. Me siento feliz en verdad, créanme. Desea Paco a Meguín que dos años y medio realmente es un periodo de tiempo demasiado corto. Demasiado corto porque es como un suspiro. Llegamos a la presidencia, preparamos programas, preparamos proyectos y cuando acordamos pues ya se nos fue el tiempo como un suspiro y sin embargo hemos hecho algunas acciones que benefician a cada una de sus comunidades y lo que pretendemos es que siempre tengan una mejor calidad de vida, vivan en un mejor entorno y ese es el compromiso que tenemos. Por supuesto nos quedaron muchas cosas que hacer todavía, algunos drenajes en algunas comunidades que estamos de alguna manera platicando ahorita que yo me había comprometido con ese drenaje y que no lo alcancé a hacer o por falta de recursos o por falta de tiempo. Miren ustedes, lamentablemente el gobierno federal a los municipios particularmente de Guanajuato nos quitó todos los recursos, no hay un solo recurso para ninguno de los programas, de los proyectos, de los fideicomisos, de infraestructura, de servicios, de educación, de salud, de deporte, de cultura. Nos quitaron todos los recursos porque se fueron a proyectos emblemáticos que nada nos benefician a nosotros porque las necesidades las tenemos aquí nosotros en cada una de nuestras 65 comunidades. Se fueron al Ren Maya, al aeropuerto Felipe Ángeles, a la refinería de Dos Bocas y aquí lamentablemente los recursos nos hacen falta. Miren ustedes, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles que tenía un presupuesto de 100 mil millones de pesos, se fue a 500 mil millones de pesos.